Seguro que te estás preguntando, ¿otro copyblog el sábado por la tarde intentando cumplir con las fechas que tú mismo te has autoimpuesto? Y la verdad es que no, no seas tonto porque esto no va a ser siempre así, hombre, ya te dije yo que lo de grabar el sábado por la tarde se iba a acabar en el próximo episodio del copyblog, esto es el domingo antes de comer, porque no he grabado nada y de verdad quiero compartir contigo un poquito de cómo ha sido la semana. Lo primero que tengo que decir es que en realidad todo lo relacionado con el coronavirus empieza ya a cansar en el sentido de que estando encerrado no encuentro que grabarte, o sea, eso es así, porque podría, bueno, estoy estar aquí con el ordenador, con el iPad trabajando, tengo el micrófono porque grababa antes un podcast, ahí están los focos, lo típico, podría hacerlo, pero es que sería todo el rato lo mismo, me levanto, trabajo, como, veo una serie, a veces me echo una siesta, luego vuelvo a trabajar, luego ahora puedo mostrar un paseo, hago deporte, porque está siendo una cuarentena bastante, bastante rutinaria, por decirlo así, que por un lado está bien porque me ha permitido asentar lo que es ya el pilar del negocio y empezar a trabajar más, pero también empieza a ser un poquito agobiante, así que bueno, ahora esta mañana hemos dado un paseo de casi una horita, 40, 50 minutillos, y quieras que no, eso empieza a animar también. Y es que una de las cosas que he notado esta semana ha sido una combinación de dos factores, yo creo que tanto el agobio del que te estoy hablando, como un dolor de espalda, que empieza a ser cada vez más grande, está empezando a condicionar mi capacidad de ser productivo. Al final, el hecho de estar con estos dolores, y claro, yo estoy aquí, tengo que estar todo el rato así, tengo las cervicales ahora mismo súper, súper cargadas, mi fisio está en la ciudad al lado, lo cual es un problema, porque creo que no puedo ir a verle. Entonces, de alguna manera he habido días en los que he tenido que parar un poco antes, no antes de clientes, sino antes en temas importantes del negocio, como pueden ser las partes de desarrollo, las partes que sé que a medio y largo plazo van a ser más importantes, porque tenía tan cargada esto, que es por ejemplo lo que me pasó ayer, que es que estaba mareado, es que estaba muy mareado de la presión que he notado aquí, notaba como que los músculos del cuello se me estaban apretando cada vez más, y era una sensación bastante desagradable, lo que llevaba inevitablemente a que, sí, trabajaba, pero trabajaba mal, trabajaba con poca concentración, hoy estoy un poquito mejor, estoy con muchos estiramientos, con más ejercicio, pero de alguna manera eso hace que no disfrutes del trabajo, porque es dolor, 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 y ostras, cuando no disfrutas se nota mucho a la hora de trabajar. ¿Pones menos esfuerzo? No, de hecho seguramente pongas más. ¿Salen peor resultados? No, seguramente no, pero si te hace todo más largo, y eso es un problema, porque al final yo estoy aquí porque me apasiona lo que hago, y porque me apetece muchísimo escribir, y porque me lo paso genial en el mundo del copy, pero con esos dolores empiezas a tener dudas, empiezas a pensar, lo he hecho bien, lo he hecho mal, estoy haciendo lo que quiero o no, y te descentras, y esto es un problema bastante, bastante grande. De hecho, esta semana, con todo esto famoso que hablan de la montaña rusa del emprendedor, pues que sepas que es totalmente cierto. Esta semana yo he notado que he estado un poco navegando entre diferentes ideas y mundos que si hubiera estado bien no hubiera pasado. Esa sensación de que no te centras, no te centras, no te centras, intentas buscar ideas fuera para que de alguna manera llenen lo que no estás haciendo dentro, pues eso es lo que me ha pasado. Se me han ocurrido ideas de bombero, me han dado toda la mierda que evidentemente no va a pasar, ¿no? Pero, ostras, ha sido algo que me ha molestado bastante de mi persona, por el hecho de que podrías estar haciéndolo muchísimo mejor. Y ha habido días que no he hecho ejercicio porque he estado con una idea en la cabeza tonta, otros en los que podía haberlo hecho mejor y no lo he hecho. Me he rendido antes de tiempo muchas veces, así que creo que, hombre, creo que hay semanas malas y que todos pasamos por ellas y no pasa nada. Pero hay que dar ese paso hacia adelante. Y la verdad es que, si lo pienso, la semana en nivel de resultados ha sido muy interesante. Hay bastantes nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevas formas, nuevos retos. Que, ostras, y todo eso me he dado cuenta de que lo conseguía trabajando a medio gas. Así que imagínate si hubiera podido darlo todo, ¿no? Y yo qué sé, supongo que poco a poco iré mejor. Creo que la mentalidad está volviendo a reconstruirse poco a poco, que eso es lo primordial y que está consiguiendo que de alguna manera yo vuelva a disfrutarlo. Hoy me lo estoy pasando mucho mejor. Sigo teniendo ese dolor menos que ayer, pero sigo pasándomelo bien, que es lo importante. Y como no quiero que esto solo sea una charla de... De la vida, es una mierda. Vamos a... Te quiero comentar algún libro que me he leído esta semana. Porque esta semana ha sido muy intensa. Estoy buscando aquí en Goodreads qué libros me he leído. Porque me he leído varios. Y, oye, que siempre viene bien comentarlos un poquitín, ¿no? Igual que ha habido un par de semanas donde no estaba leyendo mucho, esta semana ha sido bastante, bastante intensa en cuanto a leer. Y quería comentártelos porque ha habido un par de cosillas bastante interesantes. Mira, el primero que me ha acabado ha sido El Camino Amarillo de Víctor Gai. Muy chulo. Un libro de un autor español. De los siete pasos que necesita una estrategia de storytelling. Te lo recomiendo muchísimo. Es muy básico. Creo que permite pasar de cero a cien rápidamente. Y si te estás metiendo en el mundo del storytelling, tiene todo lo que necesitas. Si, como yo, ya tienes a lo mejor una base más construida, también te sirve. Porque te va a refrescar de una manera muy divertida las ideas y te va a dar nuevas. Entonces, creo que es interesante. Además, me estoy leyendo tres libros. Me estoy leyendo La gramática descomplicada de Alex y Helmo, que me está gustando mucho. Es un libro sobre la parte más teórica del lenguaje y lo estoy disfrutando bastante, bastante, bastante. La verdad. Es cierto que en algunas partes es un poco pesado y que funcionaría más como libro de consulta que como una lectura. Pero bueno, como voy leyendo de poco a poco, pues está bien. Debo llegar a un 40% más o menos en el iPad y todavía queda. Pero bueno, lo estoy disfrutando. Mi parte correctora sigue ahí, bastante, bastante contenta. Luego, un libro que está haciendo un total descubrimiento. Es lo único de Gary Keller, que es un libro sobre emprendimiento. Sobre tener una idea, ir a por ella y lucharlo. El famoso foco. Y me está encantando. Lo empecé hoy es domingo, que debía empezar el jueves o el viernes. Y llevo un 80%. De hecho, creo que hoy me lo voy a acabar. Que si eso lo comentaré luego por Twitter, por Instagram o algún sitio de estos. Pero me está gustando muchísimo. Es un libro que te pone las ideas muy claves de qué hay que hacer para conseguir triunfos. Y creo que eso, en tú y yo, que somos emprendedores, es súper importante. Al final, el resumen es foco, foco, foco. Y dentro del foco, más foco, más foco y más foco. Creo que es algo que muchas veces se nos olvida. Que cuando tenemos una semana mala es precisamente lo que perdemos. Que es lo que yo había perdido esta semana. En vez de estar foco, foco, foco. Estaba, pues esto, pues lo otro. Ay, esto se me ha ocurrido. No. Este libro, la verdad, es que me ha vuelto a ayudar a tener las cosas bastante, bastante claras. Y por último, me estoy leyendo BrainFluence. Sí, BrainFluencia. La gestión del conocimiento de Roger Dunley. O Roger, que no es catalán, es inglés. Dully. Que me está gustando mucho. Es un poco de neuromarketing, neuroventas y tal. Llevo muy poquito porque este me lo empecé cuando me acabé de leer El Camino Amarillo. Y bueno, voy a llevar un 10% así. Y por ahora está bastante interesante, aunque le falta todavía entrar en materia. Pero bueno, estoy muy contento de volver a tomar esta rutina de leer libros. Según Woodridge, llevo leído 15 libros este año y que voy dos detrás del esquema. Porque yo me propongo 52 por esto de un libro a la semana. Y bueno, yo creo que si sigo este ritmo durante los próximos meses lo voy a superar de locura. Y yo creo que si sigo así y no pasa nada raro, 70, 80 libros van a caer fijo. Así que bueno, estoy muy contento por la parte de la lectora porque estoy aprendiendo un montón. Y bueno, no sé qué más contarte, la verdad. Espero que a partir de la semana que viene tengas planos bonitos paseando. Tengas mucho más, pero poquito más. Es que en mi vida lo único más que está pasando así súper interesante es que estoy viendo con mi novia, One Tree Hills, que es mi serie de la adolescente. Supongo que como método para estar felices estamos viéndolo. De hecho, ahora, justo después de este vídeo, es la una ahora mismo. Y ya las dos comeremos y acabaremos la primera temporada. Así que a ver qué tal. Por cierto, esta noche voy a grabar una entrevista con Ram Talks que va a estar muy chula. Y que se publicará en dos semanas, supongo. Y espero que te guste tanto a ti como me va a gustar a mí hacerlo. Nos vemos pronto, ¿vale? Adiós.